También de como residentes de la Ciénaga, en Santiago llegaron al punto de estar desesperados tras meses aguardando la rehabilitación de un puente que perdieron producto de las lluvias de finales del año. Los afectados salieron con letreros y paralizados en el tráfico de la vía principal. Reclamaron que las autoridades reaccionen respecto a esta zona. Y si con este derrumbado que nos tenemos aquí, a ver si esto se nos arregla, señores, porque es que estamos cansados, es cansados que estamos ya luchando y luchando y todavía a nosotros se nos está haciendo con la vista goida. Seis meses tenemos y entonces el síndico vino aquí y lo único que nos dijo fue que no tirara la basura y río. Pero ahora nosotros vamos a tirar la basura y vamos a hacer todo porque nosotros vamos a quemar goma, porque a nosotros tienen que resolvernos sí o sí. La situación es que aquí los niños no van para la escuela, hasta vergüenza les da salir porque los zapatitos yendo de lodo y todo eso. Entonces, no sé qué pensarán hacer las obras públicas, supuestamente ellos son los que van a hacer esa obra. Ahí están las declaraciones y las imágenes de cómo le están pasando en esa zona.